Hola, hoy vamos a comentar el tema del direccionamiento indirecto en los PLCs de Omron. Primeramente vamos a recordar rápidamente el tema de los sistemas de numeración. En principio en todos los PLCs la unidad mínima de trabajo sería el bit que puede tener un valor 0,1 y otras fracciones, otros elementos interesantes pueden ser el nivel que son 4 bits. Este es muy interesante porque nos da una cifra en hexadecimal, es equivalente a una cifra en hexadecimal. El byte que son 8 bits, la palabra canal 16 bits y la doble palabra. En general los automatas de Omron van a trabajar en modo Word, es decir, van a trabajar como unidad básica los 16 bits. En cuanto a los sistemas de numeración, tenemos que el automata siempre va a trabajar en binario, siempre trabaja con los bits, los 0 y 1. Sin embargo, de cara al usuario, trabajar en binario puede ser bastante complicado, con lo que se implementan otros sistemas de numeración. Fundamentalmente el BCD, que es binario codificado en decimal, el hexadecimal, que es en principio el más habitual y el preferido, y el decimal, que es el más cómodo también de cara al usuario. Los valores en hexadecimal y en BCD los vamos a representar en los automatas de Omron precedidos de una almohadilla, mientras que los valores en decimal están representados mediante el símbolo AND o ampersand. Para la conversión de binario a decimal, lo que tenemos sería algo de ese tipo, es una numeración en base 2, por lo tanto vamos aumentando las cifras desde 2 a la 0, 2 a la 1, ese sería 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, así sucesivamente. Entonces en este ejemplo, si tuviese un valor en binario de esas características, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, pues su equivalente en decimal sería el resultante de sumar las cifras de aquellos bits que estén a 1, es decir, el de peso 128 está a 1, pues ahí le sumaríamos 128, el de 16 también, el de 8 y el de 2, y sumaríamos ese resultado para tener el valor en decimal, que en este caso sería 154. De los sistemas de numeración, el más habitual que se utiliza en el mundo de los PLCs es el hexadecimal, porque es muy eficiente y nos permite utilizar, coger 4 bits e ir codificando todos los valores hexadecimales, es decir, cada 4 cifras en binario equivalen a una cifra en hexadecimal. También es muy habitual el BCD, que es bastante cómodo, que lo que se trata es de usar solamente los valores de 0 a 10 del hexadecimal y después el valor en decimal. Ahí tendríamos una serie de ejemplos donde los valores en decimal o hexadecimal con su codificación utilizando 4 bits. El menos eficiente en principio es el BCD porque solamente utilizamos 10 cifras de las 16 posibles combinaciones que tenemos en 4 bits. Aquí podemos ver algunos ejemplos de numeración. Así, por ejemplo, el número 10 en hexadecimal coincidiría con su valor en BCD, sin embargo, en decimal equivaldría a 16. El 10 en hexadecimal iríamos poniendo a 1 todos los bits que corresponden, ahí tendríamos agrupados de 4 en 4, ahí todos esos a 0 y ese a 1, por tanto, ahí tendríamos un 1 y cada 4 bits escribiríamos una cifra en hexadecimal. Por tanto, tendríamos un 1 para esta cifra y un 0 en esta. Por tanto, lo representaríamos con almohadilla 10, que indica que es hexadecimal y en BCD su representación sería la misma, almohadilla 10. Sin embargo, en decimal lo que tendríamos es, en función del peso del bit, en este caso está ahí, este estaría 1, por tanto, sería 16. No todas las cifras se pueden expresar en BCD, por ejemplo, si tenemos esta cifra en binaria, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, en hexadecimal sería C4, no tendría una traducción en BCD, mientras que en decimal equivaldría a 196. Y lo mismo con otra cifra, por ejemplo, el 25 en hexadecimal, que en BCD sería 25 también, mientras que en decimal tendría el valor 37. Para direccionar una de memoria a un valor, en principio, lo podemos hacer de forma directa. En este ejemplo, si quiero un temporizador, el temporizador 0, ahí le decimos que su valor va a ser 50, como este temporizador trabaja en unidades de décima de segundo, pues le estamos diciendo que el temporizador 0, quiero que tenga una temporización de 5 segundos. Eso sería, en principio, un direccionamiento completamente directo. Sin embargo, podemos hacer esto también, en el caso del temporizador 1, le decimos que su valor de temporización está en el área de 10. Por tanto, en vez de decirle directamente el tiempo, le estamos diciendo que vaya al área de 10, lea el valor que esté ahí y ese será el valor de temporización que tendrá el temporizador. También podríamos hacer un direccionamiento indirecto sobre una memoria que nos haga de índice hacia otra memoria distinta. En este ejemplo, tenemos dos temporizadores que están dirigidos a un área de datos de 20, pero en este caso el de 20 no nos va a indicar el tiempo que tiene que temporizar el temporizador, sino que nos va a indicar una cifra que apunta a un área de datos de, que es donde va a estar el tiempo de temporización. Este valor de índice lo podemos interpretar de dos formas, dependiendo del símbolo que le pongamos delante. Si le ponemos un asterisco delante, lo que estamos interpretando es que el índice se encuentra en BCD, es decir, en binario codificado en decimal. Mientras que si delante le ponemos un arroba, lo que debemos interpretar es que este valor está en binario, es decir, lo podemos interpretar bien en decimal o bien hexadecimal. Lo podemos ver mejor directamente sobre el ejemplo. Vamos a ver si lo podemos explicar mejor con este ejemplo. En este caso tengo dos temporizadores, el temporizador 10 y el temporizador 11, cuyo valor de temporización le estoy indicando que vaya a leerlos a de 20. En el caso del temporizador 10, le indico que vaya a de 20, pero precedido con un asterisco. Entonces le estoy diciendo que el valor que hay en de 20 va a ser en BCD. En el caso del temporizador 11, le estoy diciendo que vaya a leerlo a de 20, pero precedido por un arroba. Entonces le estoy diciendo que ese valor debe interpretarlo en hexadecimal. Vamos a arrancar la simulación. En principio está para un CP1L, pero para cualquier PLC de la serie CJ sería exactamente igual. En de 20 vamos a suponer que hemos metido valor 10 en hexadecimal. Si lo visualizamos en decimal, vemos que el valor 10 en hexadecimal se corresponde al valor 16 en decimal. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en este primer caso, donde le digo que vaya a leer el valor de temporización al D que haya almacenado en de 20 en BCD, lo que le estoy diciendo es que lo lea así, es decir, que lea un 10. Entonces, ¿dónde irá a buscar el valor de temporización? Al D10. Y en D10, en este ejemplo, le tengo puesto un 100, que serían en principio los 10 segundos. En el segundo caso, le estoy diciendo que vaya a D20, pero D20 lo debe interpretar en decimal. El valor 10 en almohadilla 10 expresado en decimal se corresponde con 16. Por tanto, en este caso, irá a leer el valor del temporizador no a D10, sino a D16. Y en este caso, en D16, lo que tengo es el valor 50, almohadilla 50 en BCD, es decir, 5 segundos. Si activas el temporizador, podemos ver que en principio la temporización es la que se indica en las áreas de direccionamiento indirecto. 5 segundos en el primer caso, 10 segundos en el otro. Una utilidad del direccionamiento indirecto hacia un área de datos D podría ser, por ejemplo, la de hacer un índice que vaya registrando valores en una tabla. En función del valor que haya en un determinado D, pues que me vaya escribiendo datos en un área. Vamos a intentar comentarlo mediante un ejemplo. En este caso, lo que tenemos que en el primer ciclo de scan y también mediante un bit que podríamos activar de forma manual de reset, lo que hacemos es movemos el valor 200 en decimal al área D33. ¿El área por qué el valor 200? Pues simplemente por no mover un 0 y que siempre estemos utilizando los mismos canales. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de datos de 10 datos en D200, a partir de 200 hasta de 209. Además, también en el primer ciclo de scan, lo que hacemos es, mediante la instrucción BESET, borrar los datos que hay en principio en la tabla. Posteriormente, iremos en principio cada minuto registrando el valor, moviendo el valor que hay en la entrada analógica integrada a un CP1L, podría ser cualquier otro área de memoria, y lo movemos en principio a lo que parece que es D33, pero con direccionamiento indirecto en decimal, entonces lo que lo estamos moviendo al D cuyo número está en D33. Como en un primer ciclo aquí lo que le hemos movido es un 200, pues tendremos que empezar a mover los datos que hay en la 642 a partir de 200. En este caso, el índice ya lo tenemos en 205. Además, con un rollo de pulsos de un minuto, imaginemos que es un proceso térmico, pues esto lo podríamos ejecutar cada hora o cada X tiempo. Además, cada vez que hacemos el movimiento de datos, vamos a incrementar una unidad el registro que hay en D33. Ahora mismo ya han pasado 5 minutos de que se activó la simulación, y entonces el valor del registro ya lo tenemos en 205. Para limitar el tamaño de la tabla, lo que hacemos es que cuando el índice que hay en D33 sea igual a 209, pues entonces lo que hago es reseteo la tabla volviendo a escribir 200 en D33. ¿Cómo funcionaría esto? Pues en principio, en el A642, imaginemos que tenemos una entrada analógica, pues hay por ejemplo que tuviese ahora mismo un valor 100, que sería más o menos un voltio. Entonces, ahora voy a pararlo y volverlo a arrancar. De este modo, se va a resetear el índice, es decir, ahora vuelvo a tener el D33 en 200, por tanto, el dato que hay en A642 se va a mover ¿a dónde? A D200. Y veremos que en cuanto pase un minuto, aquí me aparecerá ese valor de 100. Ahora, me ha escrito en D200 el valor 100 y además me ha incrementado una unidad el D200. Y ahora en el registro, en vez de tener 200, tengo 201. Si ahora le cambiamos el valor, por ejemplo, a 200, en el siguiente minuto, recordemos que podría ser una hora o pudiera ser según necesidad en el momento que yo estableciera, pues lo que va a hacer es escribirme un 200 en D201. El valor, en principio, que hubiese en cada momento en esa entrada analógica. Ahora mismo me acaba de mover el dato a D201 y me incrementa unidad el registro de índice. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, un 500. Y en el próximo minuto vamos a hacer una cosa, vamos a editar el programa para que vaya un poco más rápido. Y en vez de usar un pulso de un minuto, pues voy a utilizar la entrada 05, por ejemplo. Y así lo puedo controlar manualmente, cada vez que lo ponga a 1, este bit. Pues ahí ya tenemos que ahora me ha escrito el 500, donde? En D203, y ahora tenemos un 1000. Vuelvo a activar, vuelvo a hacer una lectura. Pues ahí me escribe el 1000. Si ahora, por ejemplo, bajas a la temperatura a 750. Vuelvo a activar el registro. Y ahí tendríamos que me iría metiendo, en principio, el dato en la tabla en función de el valor del índice que tengo en D33. Tal y como está planteado este ejemplo, vamos a tener que, una vez que hemos completado la tabla con los 9 valores, lo que va a pasar es que volveremos otra vez al principio. Vamos a ponerle un segundo. Ahí estamos. Una vez que llegamos al valor 9, esto es arbitrario completamente, le podría haber puesto cualquier otro valor, podría hacer una tabla de 1000 registros, de todos los que necesitara, pero en este caso lo que hago simplemente es que cuando llego al valor 9, vuelvo a reiniciar el índice. Es decir, que me va a ir completando la tabla y cuando llegue al último valor, volverá otra vez al principio. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar un índice de una variable de tipo matriz y además lo vamos a hacer en texto estructurado. Lo que buscamos con este ejemplo es simplemente que en función del valor que tengamos aquí en este índice, me escriba en D66 un valor de salida. Es decir, voy a crear una tabla, en este caso, en este ejemplo, de 8 elementos, de tal forma que en función del valor que yo tenga aquí, si yo aquí tengo un 0, me va a poner el primer valor de la tabla. Si tengo un 1, me pondrá el segundo valor de la tabla. Si tengo un 2, el tercero y así sucesivamente. Y la única particularidad es que en principio va a estar escrito en texto estructurado y solo hay que tener en cuenta un par de cosas en cuanto a las variables. En principio tendremos que crear una variable de tipo matriz, sí o sí, aunque sea con un único elemento. Si lo vemos sobre el ejemplo, este sería en principio el bloque ya insertado y si nos vamos, lo hacemos doble clic a los bloques de función, veremos ahí en principio lo que es el programa. El programa simplemente lo que hace es que si el índice es menor que el número, escribo la variable elemento, es decir, el número de tabla que le hayamos puesto, entonces lo que hacemos es que definimos la salida valores como la variable tabla con el valor de índice que tengamos. Y además me activará el bit de salida y si no, pues le vamos a decir que me escribo un 0, podríamos decirle también que escribiese cualquier otro valor, un 999 o 4f, lo que quisiéramos, y además que el bit de salida en principio del bloque estuviera en falso. Como variables vamos a tener lo que sería la tabla, aquí es donde voy a escribir la tabla de valores, va a ser un valor de tipo interno y en avanzado le vamos a decir que sea una variable de tipo matriz, mínimo le tengo que dar un elemento y además va a estar direccionado en una dirección específica, en este caso es de 100. En este de 100 va a ser donde yo voy a tener mi tabla de datos. Además vamos a tener una serie de variables de entrada de tipo entero, donde vamos a tener el índice, que es ese valor que va a ir cambiando entre 0 y 8, y una constante que va a ser el número de elementos que tiene la tabla. ¿Por qué le ponemos el número de elementos? Porque uno de los problemas que tiene trabajar con matrices en texto estructurado es que si yo le pusiera el valor 10, aunque mi tabla solamente tuviera 8, y yo le pusiera como índice el 10, es decir, un valor superior al tamaño de la tabla, el programa iría a buscar ese dato y me lo representaría. Entonces es una forma de evitar que saque datos que estén fuera de la tabla, del rango de tabla que yo haya definido. Y por último voy a tener lo que sería la variable de salida, en principio valores, que es el dato que voy a seleccionar. Ahí tendría el bloque ya insertado, vamos a arrancar la simulación. Entonces en D60 yo voy a tener el índice, es decir, este es el valor que va a ir siendo modificado, que puede en principio, aquí en elementos le indico cuál va a ser el tamaño de la tabla, en este caso le pongo un 8, pues entonces le estoy diciendo que esta tabla va a tener 8 elementos. Como he definido la variable a partir de 100, por tanto tendremos desde 100 hasta D108, porque hay que tener en cuenta que el 0 también lo cuenta, sería realmente una tabla de 9 elementos. Y en D66 lo que voy a tener es el valor que yo he seleccionado en la tabla, es decir, ahora mismo en D60 lo que tengo es un 0, por tanto va a ir a buscar el valor que hay en D100. Si yo aquí en D60 le pusiera por ejemplo un 5, ¿cuál es el valor que me refrenta? D1000, es decir, el valor que existe en D105. Si aquí le ponemos un 6, pues me va a mostrar 450, que es el valor que hay en D106. Si le ponemos un 1, perdón, si le ponemos un 1, pues en principio 850 es el valor que se corresponde con D101. Y así sucesivamente. ¿Cómo vamos modificando? Pues ya tendríamos un programa que en otra parte del programa iríamos haciendo que cambie este valor de índice. Y tal y como hemos definido el bloque, lo que vamos a tener es que si yo le pongo aquí un valor superior, por ejemplo un 10, lo que voy a hacer es, tal y como está definido el bloque, lo que hacemos simplemente es que me escriba un 0 en D66 y que me desactive el bit de trabajo que me indica la ejecución correcta del bloque. De este modo, si por algún motivo este índice se me sale de su rango habitual, pues tendría una forma de determinar, de saber si tengo algún problema con eso. En principio, estos ejemplos están hechos para un CP1L, se pueden bajar y se pueden probar y se pueden trastear con ellos para ver lo que hemos comentado.